Laman Roche se alzó con la victoria ante el dominicano Héctor Luis García y se consagró como el nuevo campeón del mundo del peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Roche se impuso por la vía de la decisión dividida, con puntuaciones de 114-113 y 116-111, mientras que un juez anotó 114-113 para García. La pelea fue bastante competitiva y de mucha estrategia por parte de ambos boxeadores, especialmente a la hora de contragolpear, ya que ninguno de los dos quería quedar expuesto ante la agresividad del otro. Sin embargo, a medida que el duelo fue desarrollándose, tanto García como Roche fueron perdiendo el respeto el uno por el otro, y finalmente tuvieron muy buenos momentos de intercambios de golpes, pero claramente sin perder la línea de la estrategia. Fue la Monroe quien sacó la mejor parte de los momentos de intercambios, ya que en más de una ocasión pudo colocar en malas condiciones a García y puso al borde del knockout al dominicano. Roche lanzó derechazos al cuerpo de García durante el primer asalto, pero ninguno de los peleadores fue especialmente efectivo en los primeros tres minutos. García sacudió a Roche con un gancho de derecha y lo empujó contra las cuerdas en el segundo asalto. El estadounidense ripostó en el tercero, conectando un gancho de izquierda al costado de la cabeza de García, quien se refugió en una esquina neutral para evitar recibir mayor castigo. Hasta la mitad del combate, ambos púgiles proponían con malas intenciones. Roche se dispuso a perseguir a García en varias ocasiones, mientras que el dominicano ripostó con peligro cada vez que encontró ángulos de disparo. Roche atrapó a García con un gancho de izquierda que provocó una fuerte respuesta de la multitud a la mitad del décimo asalto. Después de recibir dos izquierdas de García, Roche se burló del excampeón y anotó una discutible caída justo después de la mitad del doceavo asalto. García le indicó al árbitro Tony Wicks que lo habían golpeado detrás de la cabeza una vez que rápidamente se puso de pie. Sin embargo, Wicks confirmó la caída de manera legal. García, con récord de 16 victorias, dos derrotas, un empate, 10 knockouts y tres nocontes, perdió una segunda pelea consecutiva. Roche, con balance de 24 victorias, un revés, un empate y nueve knockouts, quien era el retador obligatorio por el título, registró la mayor victoria de su carrera después de perder su primera pelea por el título hace cuatro años.